Rubén Maldonado que está en nuestros estudios y es la Fuerza del Pueblo. Usted estaba hablando de las encuestas y lo dejamos ahí, pero usted había dicho bastante de las encuestas. No quisiera desaprovechar la oportunidad, porque ayer ustedes mencionaban el tema carcelario. ¿Qué opinión le merece lo que ha dicho Roberto Santana? Quisiéramos esa opinión, le vamos a dar un cafecito que le trae Kenia. Kenia, gracias sobre estas declaraciones que acabamos de escuchar en vivo, de su disponibilidad y de las condiciones que está poniendo para ingresar a la solución del tema y el drama carcelario. Si estuviéramos en un tribunal, yo dijera ahora mismo, a confesión de parte, relevo de prueba. No tendría que hablar más nada y sería condenado inmediatamente el presidente Luis Abinader y el gobierno por todo lo que pasó en la cárcel de La Victoria y todo lo que ha pasado en este país, porque esa es la constante en todas las partes que tiene que ver junto a las cosas públicas. porque acaba de denunciar el Roberto Santana realmente las razones que le dieron motivo para salir, que no se han cumplido ninguno en cuatro años. Esos muertos tienen un responsable. Esos muertos tienen un responsable porque el problema es que ahora los muebles no quieren tener dolientes. Los responsables de esos muertos se llaman el presidente Luis Abinader y el gobierno dominicano. Un tema que debieron resolverlo y que lo encontraron resuelto porque esa cárcel se la entregaron con más de un 95%. La parra. La parra de concluida. Después de cuatro años, como nada porque no han construido, no han hecho nada, no hay una sola obra en República Dominicana que se pueda decir que este gobierno la haya iniciado y que la haya terminado. Entonces, esa es una demostración de la ineficiencia, de la indolencia, pero sobre todo la incapacidad de este gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader. En consecuencia, como tú planteas, esas declaraciones que acaba de dar Roberto Santana son contundentes, contundentes y deberían ser a partir de ahora el tema de conversación de todos los dominicanos porque lo que está diciendo el AI es que este gobierno descuidó compromisos que hizo previamente con ellos. Déjenme decirles que lo que faltaba para esa construcción de esa cárcel eran 280 millones de pesos y acuerdo al mismo Roberto Santana que lo planteó en estos días. El presidente en su semanal, en su campaña electoral de los lunes, del lunes pasado, no ayer sino anterior, establecía que eso no estaba posible, que no era posible concluirla por lo menos por años y que se requerían para ello mínimo 1.800 millones de pesos. Evidentemente, Maldonado. Tenemos una realidad, bueno, está el tema de las parras, que siempre será un tema discutible en el sentido de que incluso es parte de un proceso judicial, pero al margen de eso, la situación carcelaria de nuestro país es una situación global de ineficacia. Usted pertenece a un conglomerado político, porque no puedo decir partido, porque no es del PLD ya, que gobernó por más de 20 años en República Dominicana y no encontró camino tampoco al tema carcelario. La cárcel del Seido siguió siendo lo que es un centro de hacinamiento de personas en una cárcel pública dirigida por guardias, en el centro del pueblo. La cárcel de Puerto Plata siguió siendo lo que es. Las cárceles, ahora mismo tenemos corrupción, la cárcel de La Vega, la cárcel de la provincia de La Altagracia, o sea, todo el sistema carcelario, es como si la clase política dominicana en su conjunto se haya puesto de espalda al tema carcelario durante mucho tiempo. O sea, pareciera que es como si fuera un tema nuevo. Usted dice, no, no están atendiendo, es que nadie ha respondido de manera eficaz nunca, ningún gobierno. No, 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 Erick, hay que ser justo y hay que decir las cosas realmente como son, Erick. Recuérdate que República Dominicana, durante el gobierno del presidente Danilo Medina, en este último periodo de gobierno del presidente Danilo Medina, fue reconocido como uno de los países donde había implementado el mejor sistema carcelario de todo el continente americano, salvo Estados Unidos y México y Costa Rica. Eso es tanto así que dio origen a la construcción de esa misma cárcel que está haciendo. Por eso viene como parte de un proyecto desde el gobierno del presidente Leónel Fernández, elaborado en la Procuraduría General de la República cuando el procurador era Radame Jiménez Peña, que comenzó la verdadera revolución de modernización carcelaria en República Dominicana y que dio pies a la remodelación de la cárcel de la San Cristóbal, que se convirtió en cárcel de Najayo, en Najayo hembra, Najayo hombre y la remodelación y lo que significa ese sistema carcelario implementado en Najayo y en otros centros. Ahora, esta de aquí es parte de ese proceso, de manera que no, no es así. República Dominicana, inclusive, fue reconocida por la ONU y por la OEA por la implementación del novedoso sistema carcelario que habíamos comenzado a implementar. Naturalmente, se paralizó, tan pronto llegó este gobierno como mismo lo establece Roberto Santana. ¿Por qué eso es lo que está diciendo Roberto Santana? Porque lo que Roberto Santana está diciendo es que no es que el gobierno dijo que va a comenzar lo nuevo, que era proseguir lo que ya él había iniciado. Y este gobierno se comprometió en dar los recursos y la voluntad política para hacerlo. Y él renuncia porque precisamente fue todo lo contrario. De manera que es de rigor reconocer que hubieron y tangible movimiento y acciones por parte de los gobiernos pasados, comenzando, como te dije, con el presidente Daniel Fernández y el presidente, el gobierno del presidente Daniel Medina, en pos de mejoría del sistema carcelario dominicano. Bueno, el nuevo modelo penitenciario lo recuerdo naciendo con la cárcel primero de Puerto Plata en el año 2002. Ya para estas fechas tiene la mayoría de edad. Sin embargo, se ha convertido en un viejo sistema. En eso estamos claros. Ahora bien, y ya que usted hace referencia al tema de las parras y que también Roberto Santana, al margen de su funcionamiento, hay muchas cosas que se ha cuestionado de este centro. En su operatividad no conozco, pero en términos técnicos vi que hay evaluaciones de las condiciones del terreno, que puede ser fácilmente objeto de algún tipo de túnel, terrenos tenagosos. Pero eso será otro tema y vamos a ver cómo ellos lo resuelven. Ya está hecho y el gobierno dominicano ha hecho una inversión muy grande ahí para dejarlo abandonado. Acaba de reconocer uno de los empresarios más importantes en la construcción de ese centro. Dice que pagó soborno, lo dice en una audiencia. Pareciera que con un tema tan básico, tan vital, tan esencial, también tocó ese germen. ¿Usted cómo piensa que eso ha afectado realmente el tema de la denuncia de corrupción y del hecho de que alguien importante, y en este caso del sector privado, como el señor Macarrulla Martínez, haya reconocido ante un juez y llegue a un acuerdo y diga, nosotros pagamos soborno por la construcción de la cárcel, nosotros pagamos tantos millones y le vamos a devolver otros tantos? Mira, eso es parte de un show, porque si tú vas al fondo, ¿qué fue lo que devolvió? ¿Devolvió nada? ¿Devuelve 87 millones? No devolvió nada. Todo eso fue un show, para mandarlo para su casa. El encubrimiento del poder, la impunidad de los que están en el poder. Muy agresivo contra los que políticamente les conviene, pero muy flexible cuando se tocan las vibras de los representantes del poder absoluto económico de la República Dominicana, y que fue parte del gobierno también, porque fue parte del gobierno. Entonces, eso es parte de ese show. Además de todo eso, ¿qué justificación tiene? El hecho de que eso sucediera no significa que tú no pudieras ver puesto en funcionamiento una cárcel que le costó tanta sangre y sudor al pueblo dominicano. Porque no son los recursos del presidente Luis Abinader que están ahí, los recursos de él están guardados en otros lugares. Esos son los recursos del pueblo dominicano, que lo invirtió para tener un sistema penitenciario diferente. Y de acuerdo al decir, y de acuerdo al decir, los internos en esa cárcel, ahí murieron cerca de 100 personas. ¿Usted cree que ciertamente murieron 100 personas? Claro, yo tengo testimonio del preso de ahí, que me dice que es por decenas y decenas que se acaban los muertos de ahí. ¿Quiere decir que la cifra se ha manipulado? Y todavía está implicándolo, pero la calle. ¿Usted entiende que hay manipulación de cifras? Claro, hay manipulación de la cifra. Y yo pregunto ahora, y le hago esta observación, y esta pregunta se la hago a la Procuraduría General de la República. ¿Y quién va a pagar por esos muertos? ¿Quién va a pagar por esas decenas y decenas de dominicanos que aunque estuvieran cumpliendo una condena judicial, son seres humanos? Y requieren y necesitan que eso tenga explicación, porque aquí nada más hay un solo culpable de esa muerte. Igual que las tragedias que hemos tenido en República Dominicana. Hay un solo culpable. La ineficiencia de este gobierno. Rubén Maldonado, permítame una última pregunta. Tiene que ver con, volviendo a la política, a la partidaria, ¿cuáles son los próximos pasos a darse espera? Otro acto como el de ayer o más grande, antes de mayo, un acto unitario en que se pueda ver de nuevo a Abel, a Danilo sobre todo, y Leonel Fernández, ¿qué pasó con la renuncia del candidato a senador en Ocoa de la Fuerza del Pueblo? ¿Se quedaron sin candidatos? Lo que te dije, las denuncias que hicimos ayer, la coaptación por parte del gobierno. Dicen que vienen más ahora después de esta semana. ¿La esperan ustedes? Nosotros no sabemos si vendrán más o más. A lo que sí, nosotros no nos vamos a quedar con la mano cruzada. Nosotros vamos a denunciar este hecho en las calles si fuese necesario, pero también lo vamos a denunciar ante los organismos internacionales. Lo que está sucediendo en República Dominicana, pensábamos todos los dominicanos que eso era imposible, y lo están haciendo aquellos que enalbolan la honestidad y el puritanismo como bandera. Entonces, ¿existe la posibilidad de que más gente se vaya? No, no, no estoy diciendo eso, creo que no. Se van, va para... Creo que no, es que lo están comprando, como si fueran carne de vaca. Y ellos se dejan comprar, ¿cómo va a ser que no se vayan? Pero, desgraciadamente, tenemos que convivir con eso. Que poca fe. Habemos otros que nuestra residumbre moral no nos permite hacerlo, pero hay otros que no tienen esa misma debilidad de residumbre. Maldonado. Lo más penoso de todo esto es que en el gobierno tú proyectes y motive un acto de corrupción de esa naturaleza. Maldonado. Eso te dice a ti, que eso es un gobierno corrupto. Maldonado, gracias, gracias. Habrá otro acto grande. Muchas actividades habrán a partir del próximo lunes que concluya la Semana Santa. Perdón, perdón, Maldonado. Dejemos a las fuerzas del pueblo en la calle día y noche trabajando para convertir al presidente Leónel Fernández en el próximo presidente de la República Dominicana. Gracias, Maldonado. Perdón que haya insistido en despedirle. Lo que pasa es que tenemos otra entrevista a continuación y hemos agotado este tiempo. Le agradecemos infinitamente que usted haya estado aquí, además su paciencia y, bueno, pudo reaccionar a las declaraciones de Roberto Santana. Gracias por estar siempre muy amable. Despedimos a Maldonado porque cuando regresemos tenemos también otra entrevista. En este caso, un candidato joven que apuesta a una posibilidad y se quiere ser escogido a la Cámara de Diputados de nuestro país. Vamos a la pausa y le decimos de quién se trata la vuelta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!